¡Wow! ¿Sí nos voy a llevar? ¿Qué sonidos? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo ves energía? Oigan. Bien. Cuando recibes el primer premio Alegría, te dicen Mamá, me acabo de ganar. Es el primer premio lo nuestro. Era para que le diera vergüenza, que su hija estaba gritando Mamá, en televisión internacional. No, estoy segura que mi mamá siente orgullo de alguna u otra forma y ese fue mi saludo para ella, porque siempre me ha apoyado y me ayuda mucho. No puedo creer que tengo tres. ¿Qué emoción? ¿Por qué estabas tanto venir, Lidia? Ay, no sé, no sé. Giras, hijos, discos y aparte estaba esperando la invitación formal. Necesito una invitación formal para venir. ¿Qué van a hacer ahora? Sí, yo voy a llegar y voy a tocar la puerta. De tu casa. Muy bien. ¿Y Lidia? ¿Vas a celebrar ahora con Ángela? Me invitó, pero tengo a mi hijo en el hotel. A mi hijo, bebé, de siete meses esperándome ahí. De hecho, me estaba viendo que me preparaba y yo creo que ya ya sabe cuándo me voy a ir. Entonces, yo creo que me voy a ir al hotel a festejar con él. Muy bien. Y es que está despierto, creo que no. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias. ¿Cómo es lo que está pasando con el género regional? Que obviamente están colaborando muchos artistas del género del reggaetón con el regional. ¿A ti te gustaría hacer algo para el otro? Sí, a mí me encanta que la música se mezcle, me encanta que la música evolucione. Yo siento que la música regional obviamente tiene un boom importante ahora. Pero yo siento que eso tenía que pasar porque la música mexicana es fantástica, es colorida, es alegre, es maravillosa. Hace poco frío era Peso Pluma, El Poro Sol, en la Ciudad de México. Y tiene un par de canciones en reggaetón. Y dicen, pero se escucha mucho la diferencia. O sea, se escucha mucho, me gusta el reggaetón. Pero cuando vas a escucharlos en vivo, escuchas instrumentos en vivo. Y gente que lo está tocando ahí meramente, están tocando las guitarras y las trompetas. Y se siente, ¿no? Es muy diferente a sentir el reggaetón que viene, no sé cómo se llaman los aparatos de donde salen los sonidos. Que también es maravilloso porque es música igual. Pero cuando tocas música mexicana y la escuchas, sí, se siente adentro. Y se siente bonito. Y se siente muy bonito como mexicana ver que la música mexicana ha explotado como lo ha hecho. ¿Y te gustó el concierto de tu música? A mí me encantó. Es que a mí me gusta el desmadre, oiga. Claro que me gusta, me encanta. Me encanta Peso, me encanta Nathanael. Me gusta mucho todo lo que están haciendo ahora con el género mexicano. ¿Listos? Si quieres agarrar más cariño.